La verdad fue un lujo, lo crucé, paré, le saqué un par de fotos y le dije vos tenés que estar el sábado conmigo en Sentidos y aquí está, recién levantadito. Bienvenido Juan Gesualdi. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, por favor, es un honor tenerte acá después de haberte visto disfrutando de los escenarios y te digo disfrutando, uno queda admirado, pero a vos se te ve disfrutando arriba del escenario con esta banda fabulosa que se llama Senior Big Band, no, sí, Big Band, muy bien, de aquí de la ciudad que nos has deleitado en diferentes ocasiones con esa banda maravillosa que sos el director. Bueno, gracias, sí, sí, bueno, lo disfrutamos obviamente, lo hicimos, nació la Big Band, si hablamos un ratito de la Big Band, nació para disfrutar, digamos. Sabés que son todos chicos, chicos grandes ya, de 40 y pico, algunos de 50, algunos de 30 y pico, que han estudiado conmigo cuando tenían 8 o 10 años. Y después lo nucleaste de nuevo. Claro, después dejaron, porque bueno, muchos de mis alumnos, yo empecé en el año 84 a enseñar música, los primeros alumnos, y muchos de ellos siguieron la carrera musical. Muchísimos, ¿no? Viven de la música hoy día, están en Buenos Aires, algunos están en el exterior. Pero muchos, como todo lo que uno hace en la vida, deporte o lo que sea, por el momento deja porque se va a estudiar, hace otras cosas, empieza a trabajar. Forma una familia. Exactamente, tal cual. Y bueno, y eso pasó con un montón. Entonces un día me levanté, pero pues así me levanté y dije, ¿por qué no formar una orquesta con los exalumnos? Claro. Que no estén en actividad musical. Esa era la premisa mía primera. La premisa, claro. Porque también en Necochea hay una pila de gente que estudiaron conmigo y siguen tocando. Tocan en la banda municipal, tocan en la jazz ensamble. Hay un montón de lugares en grupos de baile o grupos de jazz, de cumbia, lo que sea. Entonces no convoqué a los que ya estaban en actividad. Si no hubiese sido fácil para mí, porque ya están tocando, pongo las partituras y salimos tocando. Y me de recopilar a todos esos chicos. Bueno, a buscar fotos viejas, imaginate, 30 años atrás, 35 años atrás. Claro. ¿El Facebook te sirvió para contactarlos? Muchísimo. El Instagram y el Facebook, obviamente, que empecé a buscarme, acordaba de uno. Pero por ahí se me iba de la cabeza a una época y digo, ¿quiénes estaban en la orquesta? Yo siempre tuve orquestas infantiles y de niños. Todo con instrumentos de viento. Entonces, bueno, busqué un montón ahí. En fotos buscaba y empezaba a buscarlo por el nombre y el apellido. Y bueno, un montón. Me contestaron todos. Algunos estaban en España, otros estaban en Estados Unidos. Yo tenía que buscar chicos que estén acá. Claro, claro. Y bueno, muchos estaban afuera, en Brasil. Y esa idea fabulosa que se te ocurrió, ¿en qué año fue? ¿Fue antes de la pandemia? Dos años. No, no, no. Ahora. Ahora, hace dos años. Abril del año 22. 22. Mirá vos. Bueno, y junté 24. Claro. Que estaban en Necochea. En Necochea. Y bueno, yo te vi el año pasado que quedé fascinada. ¿Dónde fuiste vos? Yo fui al Teatro París para el aniversario de Necochea. Claro, claro. Fue fabuloso, fabuloso. La verdad que fue una... Un show increíble. Y a teatro lleno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la verdad que... Siempre se llena a teatro lleno. Sí, sí. Una belleza. Claro, eso. Y al final mandé un... Después mandé un... Les dije a los chicos... Y todos me decían lo mismo. Me decían, hace 20 años que no toco. Claro. Vos agarrá el instrumento, ponerte a... Un poco la mentía, un poco. Vos agarrá el instrumento, empecé a leer. Que en dos o tres meses nos juntábamos y íbamos a divertirnos un poco. Esa es la... El speech. Lo que te habías armado. En mi cabeza había otra cosa. En mi cabeza era lo que estaba en el teatro. Lo que vos viste en el teatro el otro día. Yo ya lo tenía en mi cabeza. Claro, claro. Pero, bueno, tenía que hacerlos entrar y que no les dé vergüenza de agarrar el instrumento, a tocar de nuevo. Volver a tomar confianza de que lo sabían hacer. Muchos de ellos ya con hijos grandes. Y los chicos no sabían que los padres tocaban. Claro, mirá. Y aparte tenían que tener su instrumento en su casa, porque el instrumento hoy vale tres, cuatro, cinco mil dólares. Sí, claro. Un saxofón, una trono. Entonces tenía que tener... Los 24 chicos tenían el instrumento en la casa. Ninguno le había vendido el instrumento. Mirá qué lindo. Todos me dijeron, tengo el instrumento en casa, lo tengo acá, pero no toco nunca. Era como un sueño dormido que estaba ahí, ¿no? Esperando a... Comprar el instrumento, comprar los elementos, eso que lleva para acá, para allá. Leer la música de nuevo. Eso fue un sábado. El lunes, después yo laburé el fin de semana con ellos para buscar todo esto. Para sincronizar todo, claro. Y les mandé un audio a cada uno, separado, ¿no? El miércoles ensayamos. ¿Y? Cinco días después. Ay, qué... ¿Y? Ay, me emociona. Me emociona a mí también, lo he contado varias veces, pero... El fin de semana mismo, antes de empezar todo esto... ¿Dónde voy a ensayar con estos chicos? Pues ya los vi a todos, que ya habían puesto las pilas. Claro, necesitabas un espacio grande también. El sábado los llamé y ya el domingo me empezaban a mandar fotos del instrumento, videítos que ya estaban tocando. El tipo se había levantado, ¿viste? El domingo y ya empezaban, pu, 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 mirá, Juan, más o menos... Todos, ¿viste? Entonces busco y digo, la sociedad italiana me tiene que prestar el salón. Ellos estaban ahí enfrente a UFA, tenían una casona. Sí. Y yo soy amigo de varios de ellos y le digo, mirá, necesito una sala para ensayar, tiene una sala, no sé si conocés adentro, es una casa que le han volteado unas paredes y quedó un lugar grande, divino. Sí, Juan, vení, buscá la llave, arrancá, ¿cómo no te vamos a dar la llave? Me dijeron la llave, yo que tenía la llave, no había nada. Ahora hay otra cosa, ahora han abierto una casa cultural o algo así, pero ya no es de los italianos. Mirá. Y ya tenía la llave en la mano, ¿viste? Chicos, el miércoles ensayamos. ¿Pero cómo? El miércoles ensayamos, nos vemos ahí. El miércoles a las 20 horas, estaban las 24 ahí. Ay, qué lindo. Algunos se conocían porque han estado en la misma etapa. Claro, y otros nada. Etapas duraban 3, 4, 5 años, ¿viste? Hasta que se iban a estudiar. Se iban a estudiar. Y otros no, porque tenían 50, el otro 20 y pico, 30 y pico. Sí, no se habían cruzado. Nos juntamos 24 músicos en una sala, cada uno con su instrumento y su atril. Y ahí se buscaban, ¿viste? Si conocían, claro. Bueno, y ahí estaban las sillas ya preparadas y yo ya había llevado dos arreglos de partitura para ensayar. O sea, yo fui a ensayar. Yo fui a charlar, ¿viste? Claro, claro. O a presentarlos. No, no, no. Se sentó cada vez, vos vas acá, vos vas acá y vos vas a ir aquí, de aquí a 20 años. O sea, siempre en una silla. Los músicos siempre se sienten al mismo lugar, pero es una cuestión de que se acostumbren al mismo lugar. Claro, claro. Y un, dos, tres, cuatro y arrancamos tocando. ¡Ay, qué lindo! Me imagino. Llevé dos partituras sencillas, ¿viste? Las escribí especialmente para ellos. ¿Y ese día te acostaste y pudiste dormir? ¿O habías quedado en un estado de... Porque después te empiezan a mandar mensajes, ¿viste? Claro. Son las mismas chicas que también que tenés por ahí. Pero antes, para el primer show, yo ni sabía que las chicas cantaban. Entonces, llamé dos chicas de afuera, digamos, de afuera, de amigas mías que cantan profesionales, y las incorporé a cantar, formar parte del show con la banda. Claro. Bailenis de tango. Bueno, pero después ya me enteré que había chicas que cantaban y cantaban bien. Bueno, ¿qué tema querés hacer? Y me encantaría hacer tal canción. Bueno, listo. Rol, voy a escribir las partituras, voy a escribir para todo y ensayar. Bueno, hace dos años que estábamos ahí, hicimos el París el primer año, después hicimos Toledo en verano para beneficio del hospital, y otra vez el París, que fuiste vos el año pasado, y otra vez Toledo en febrero. Sí, me la perdí porque no estaba acá en... En todas las ocasiones cambiamos el repertorio. Hicimos 14, 15 canciones distintas en los cuatro shows. No, pero es impresionante, cómo suenan esos instrumentos, es fabuloso. Así que, si hoy nos están escuchando estos exalumnos de Juan, que ya no son exalumnos, ahora son músicos nuevamente, la verdad es que son maravillosos. Ya vamos a grabar, hay un CD, nuestro futuro ahora es tratar de grabar algo lindo en algún lugar, en una sala de grabación, y que quede registrado. Videos hay un montón, pero los videos son filmados con los teléfonos, ¿viste? Sí, que a veces el sonido tiene que ir por cada instrumento y todo. Bueno, me contabas fuera del aire, Juan, que vos siempre te formaste aquí en la ciudad, que no te fuiste a estudiar a un conservatorio en Buenos Aires. ¿Cómo fue tu formación? Yo desde chico estudiaba con mi padre a los 6, 7 años, ya estaba ahí en la zapatería de mi viejo. Mi viejo era zapatero, italiano, y todos los chicos del barrio que querían estudiar música, él les enseñaba ahí en la zapatería. Nunca les cobraba a ningún chico. Tocaban porque los chicos de nuestro barrio nos veían a nosotros, a mí, a mis hermanos, a mis primos, que íbamos a estudiar ahí en la zapatería, y siempre había un vecino. Algún amiguito. Yo quería venir. Yo quería venir. Chicos, no tenía mi viejo una academia de música, pero enseñaba ahí en su tallercito, que era un gradito, la mitad de esto. Y bueno, ahí empecé. Mi viejo me mandaba a estudiar a otro lado, a otro profesor. Iba todos los días a estudiar. Ahora los chicos estudian día por semana. Después sí, cambian, porque tienen que ir a inglés, tienen que ir al club. No, no es que yo a mis alumnos les doy un día por semana, es una costumbre. Después estudian en su casa. Pero mi viejo me mandaba todos los días, iba al profesor. Me mandaba. Después de ahí, yo cuando empezaron a aparecer los teclados modernos, en ese tiempo, los órganos eléctricos y eso, empecé a estudiar por mi cuenta un poco. Y luego iba ahí al centro, que había también una academia. Ya tenía 14, 15 años, era un poco más grande. Y después aprendí mucho de música en el servicio militar. Cuando fui al servicio militar, estuve en la banda. Estuviste en la banda. En Tandil. Y ahí me absorbí muchas cosas de la dirección. Creo que en cuanto a dirección, arreglos musicales. No que me enseñaron, sino que lo pude receptar mucho, estando ahí, y cuando salí del servicio militar, justamente en el 83, poné el 84, empecé a trabajar con los chicos. Y tiene mucho que ver eso, los vientos que yo veía ahí, en la banda. En la banda. Yo estaba en la banda del ejército. Estuve un año y pico. Y creo que eso me ayudó un montón para ir por ese lado. Ahora capaz que no estoy tanto por ese lado. Ahora enseño batería, piano, guitarra, y vientos también. Pero antes era mucho viento. Viste, son las trompetas. ¿Y cómo te pueden localizar, Juan? Si quieren empezar a aprender música. Yo estoy en el Facebook, Juan Gesualdi. Juan Gesualdi, te buscan en Juan Gesualdi y te escriben. Sí, sí, está abierto el Facebook. Está el número de teléfono. Bien, bárbaro. No, porque por ahí alguien está interesado y esto sirve para conectarlos. Yo tengo solamente chicos hasta la escolar, hasta 17 años. Mucha gente adulta me llama para... Para empezar. Pero no, me mando a otro lado. Está bien. Sí, tengo tiempo, pero no quiero trabajar demasiado. Entonces trabajo determinadas horas por día y me alcanza con los chicos, digamos. O sea, que no necesito incorporar gente grande. Entonces nunca, nunca. En la pandemia hice alguna incursión. Hay unos adultos, viste, que iban a la casa. La pandemia era distinta. Sí, claro. Pero no, nunca le enseñé a gente grande. Bueno, estamos aquí entrevistando a Juan Gesualdi, el maestro musical de la seña Big Band. Se me traba la lengua. Pero contándonos un poco de su trayectoria en el arte de la música y en estas ideas que finalmente después nos terminan deleitando. Pero no viniste solo. Viniste con un instrumento musical y con facturas también, ¿eh? Tengo para decir que nos ha traído unas facturitas. Bueno, eso es un acordeón, me dijiste recién. Bien, mira ahí, ya. Jesús te va a sacar unas fotitos. Y ahí de parado va a... Bueno, lo que van a escuchar ahora es un tema en acordeón. Tema francés. Tema francés, bueno, ahí está. La película de México. Dale. Vamos. La película de México. La película de México. La película de México. La película de México. ¡Bravo! El maestro Juan Gesualdi en esta mañana de sentidos. Y yo voy a decir algunas cositas que por ahí me vas a cobotar después, Juan, pero no importa. Hay una sorpresa preparándose para dentro de unos poquitos días, y fue allí donde lo crucé, lo vi, preparando algo muy bello. ¿Lo vamos a poder disfrutar todos o es para una selección de personas? No, 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 es para toda la ciudad. No lo quiero decir porque es una sorpresa, pero sí, vos fuiste la primera que nos viste haciendo unas fotos, un video en el Monumento Malvinas, y bueno, ahí nos conocimos. Y bueno, después publicamos algunas de las fotos, no sé si las viste, pero ahora te voy a mostrar una foto divina que apareció de la nada, de toda la Big Bang en el Monumento Malvinas, y ahí salió algo muy lindo, que bueno, que lo van a ver mañana o pasado. Bien, bien, sí, bien, vamos a dejar la sorpresa. Hicimos una grabación, hicimos una grabación importante, y que nosotros estamos orgullosos de haberla hecho, de haber tomado la decisión de hacerlo, nos costó bastante tiempo y sacrificio, bueno. No, y coordinar a tantos... Sí, 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 exacto, todos, viste, ir a grabar, video, bueno, es un video que, bueno, es referente, digamos, a lo que estamos hablando, así que, sí, sí, tenés razón, así en eso estamos. Me encantó, o sea, tenía que decirlo porque yo los vi ahí y me quedé escuchándolos, son hermosos. Y Juan me viene a decir, no, no, mirá que estamos tocando mal. Yo también me, 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 quiero decirlo, viste. Listo, listo, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver, pero hay una sorpresa hermosísima en los teclados y en los instrumentos de esta banda que es magnífica. Señor Big Band. ¿Nos vas a tocar algo más, Juan? Lo que quieran ustedes. ¿Alguna cumbita, algo, una chumada, algo así como para levantar este sábado de sentidos? Bien, buenísimo. Por ahí escucho algo, voy en el auto, escucho algo y digo, ah, esta no la tengo, porque tengo muchísimas canciones, con los años uno acumula la cabeza y toco lo que me pidan. Escuché un chamamero otro día que me gustó y lo hago. Dale, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Música en vivo aquí en Sentidos, en el acordeón de Juan Jesús Aldi, maestro de nuestra ciudad, de música, de tantos músicos que seguramente hoy están nuevamente empeñados en ver cómo mejoran su calidad profesional y en otros que tal vez ya estén siendo parte de otras bandas y de otros escenarios. Hay muchos chicos que han estudiado acá y se han ido, no solo alumnos míos, pero de Cochía tiene montones de músicos en todo el país, y en el exterior hay un montón, hay una pila de chicos que han estudiado conmigo, que están afuera y que te puedo pasar los datos de ellos para que los googlees y están haciendo cosas hermosísimas, en cuanto al rock, en cuanto al jazz, música electrónica, de todo, los chicos están haciendo, viven mucho, para mí es un orgullo que un chico viva de la música después que haya estudiado conmigo. Es como una prolongación de esto que amás, porque evidentemente en esto que vos te llamás autodidacta, tiene que ver mucho de tu pasión, de tu deseo por la música, y imagino, está en todos los ambientes de tu vida, todos los ámbitos de tu vida, y me decías que estuviste con amigos que también son músicos, digo... Yo tengo amigos de todos, o sea, no todos son músicos mis amigos, pero cuando vienen, y cuando yo voy a la casa de alguien, llego el acordeón, y llevo una guitarra y que alguien siempre toca la guitarra, no hay manera de que no lleve el acordeón, porque llevo el piano, pero el piano es más difícil de transportar. Igual ese acordeón tiene una historia, ¿no? Sí, igual es mi viejo, mi viejo siempre tuvo el acordeón, falleció hace unos años, y dejó un par de acordeones, bueno, uno tiene mi hijo, otro tiene mi otro hijo, se lo llevaron y yo me quedé con esto. Está bien. Es un instrumento que es muy valorado, personalmente, digamos. Sí, por supuesto, tienen otro valor, que no tiene que ver con lo económico. Ya cuando decías afinar un poquito, hay que mandarla a afinar, para que esté siempre bien. Bien, bien. Así que, sí. Un lujo, un lujo. Te veo emocionado, me emocionás a mí también, pero quiero decirte que hay un montón de mensajes, y también hay gente que está conectada en este momento al vivo de Instagram de nuestro programa para escucharte. Así que, un placer tenerte, Juan. La verdad es que... Gracias a vos por convocar. No, 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 vamos a seguir con estas convocatorias, porque seguramente cuando tengas algo más para preparar con tus músicos, y este programa está a disposición de ustedes para difundirlo, porque la verdad es que es cultura, es cultura viva, es también personas de nuestra ciudad, que seguramente lo están haciendo a Don Orem, que lo están haciendo por placer. Siempre yo hago cosas así, o sea, yo voy a tocar los actos a todos los colegios, voy a tocar... En un montón de lugares, yo nunca cobro labor, voy a tocar, o sea, no voy a cobrar un colegio para ir a tocar el acto al 9 de julio, o sea, al 25 de mayo. Y voy con mis alumnos, y preparamos el himno, y preparamos unas canciones, y vamos al colegio, y los chicos se maravillan porque ven los instrumentos, y chicos que no conocen los instrumentos, amigos en la escuela, ¿viste? Chicos, chicos que no han visto nunca un acordeón, por ejemplo, una trompeta. Entonces, bueno, eso está bueno. Y a los chicos de la banda, cuando los convoqué, les dije que el fin era que íbamos a disfrutar, y íbamos a ser lo mejor profesional posible, además, y que íbamos a trabajar a beneficio del pueblo. O sea, que no solo que a beneficio de juntar plata para dar, como en este caso hicimos para... Con el hospital. Sino, ya el hecho de hacer un concierto gratuito, que vos tuviste un año ensayando, para que la gente vaya a verte gratuitamente, ya le está brindando algo. Sí, sí, pero es de un valor increíble. Una persona que no te tiene que pagar la entrada, y vos tuviste un año ensayando, bueno, no es ir al teatro y tocar una horita, o dos horas ahí en el teatro. Entonces, yo una preparación. Me imagino. Entonces, vos sentís orgulloso de hacerlo, para que una persona vaya y te vea, y que le quede en la mente. Mira, cuando, bueno, fui a acompañar al intendente en ese momento, el año pasado, pero en especial por una recomendación de los padres de un amigo mío, que tienen 80 años cada uno, me dijeron, yo no me lo pierdo, porque lo que fue el año pasado fue espectacular. Entonces dije, no, bueno, si ellos me lo están recomendando, no se pueden equivocar. Y la verdad es que disfruté un show increíble. Así que, la verdad, Juan, felicitarte nuevamente, y a través tuyo, a todos tus músicos, porque nos están brindando eso que vos decís, corazón, pasión, y enorgullecernos, porque todos ustedes, tanto vos como tus músicos, son de acá, son oriundos de nuestra ciudad. Y es volver a revalorizar el talento. Un placer tenerte en el programa, un lujo tenerte en el programa. Esto es sentido.